Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Esclavo por amor Hoy es 31 de agosto Y recordamos al mártir mercedario San Ramón Nonato Ramón tomó sobre sí la noble tarea de rescatar a los esclavos cristianos Que caían en poder de los maometanos Conseguió libertar centenares de ellos con el dinero que conseguía para ello Un día se le acabó el dinero, pero su persona tenía un gran valor Por eso se ofreció a sí mismo a cambio de la libertad de algunos prisioneros más Los sanguinarios dueños de los esclavos lo trataron como a un preso común Ramón tenía que desempeñar los trabajos más rudos Bajo un sol abrazador, con los pies encadenados Mientras el látigo silbaba en sus espaldas desnudas Aprovechó el cautiverio para evangelizar a los compañeros de Infortunio Lo quisieron matar por eso Pero habrían perdido una buena suma de dinero En el caso de que vinieran a rescatarlo Entonces tomaron otra determinación Arrastrarlo por la ciudad Azotarlo en las esquinas Ridiculizarlo Perforaron sus labios Introduciendo en ellos una argolla Después lo regresaron a la cárcel Ahora te quiero ver abrir la boca para catequizar a tus hermanos Le decían mofándose el jefe de los musulmanes Permaneció ocho meses en un calabozo sucio y sombrío Con las manos y los pies encadenados Y una especie de freno en la boca Que solo le quitaban para comer Aún así buscaba comunicarse con los compañeros Enseñándoles la catequesis Llegaron finalmente los hermanos mercedarios Con el dinero necesario para su rescate Recordamos que el nombre de Nonato viene de no nacido Su mamá falleció antes del parto Y su tío el Visconde de Cardona Con una daga abrió el vientre hallando al niño con vida Oramos a San Ramón Para que siga fortaleciendo La intersección de tantas madres Que necesitan del auxilio divino En el don de la maternidad En el don de la maternidad En el don de la maternidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.